¡Qué bajón! Mañana ya es lunes. Sí, dos días no alcanzan. El sábado, fútbol. Sariza la noche, el domingo la familia... Ya fue. Para mí en vez de cinco y dos deberían ser cuatro y tres. No, eso es imposible. En este país hay que trabajar. La única que queda es agregar un día. Ahí está, ahí está, ahí está. Tienes razón. Claro. Semanas de ocho días. Osvaldo, ¿te traes otra? Eso. Osvaldo. Escuchen. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Osvaldo. Me encanta, Osvaldo. Genial, hay que promocionarlo. Qué grosso soy. El Osvaldo es libre porque las personas necesitan una partida con amigos. Encontrarse con los amigos y con la propia familia para comer la pasta asciuta. ¿Ustedes son los de Osvaldo? Hace muchos años, un sábado. Qué malaria, che. Mañana es lunes. Sí, Raúl. El sábado solo lo alcanza. Esta que te para mí, muchachos, en vez de cinco días y uno tendría que ser cinco días y dos. Tenés razón lo que decís, Silvio. ¿Quién no va a estar de acuerdo? Si todo el mundo piensa que el sábado solo es muy poco. Domingo, tráeme tranquilo. Domingo, Domingo suena bien. Mirá. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Domingo. Osvaldo. Algún día puede ser realidad. Tiene el corazón con Dios. Tiene el corazón con Dios. Con Osvaldo, sin Osvaldo. Qué bueno es encontrarse, ¿no?